Es un país maravilloso, lleno de sabores y tradición, de gastronomía, de un gran mestizaje que llevamos todos adentro de nuestro corazón. Del gran mestizaje que viene siendo nuestras raíces y así conociendo en cada mercado ese saborcito, ese gusto, esas tortas, ese mole, todos esos caldos y esa maravilla, esa diversidad de colorido como un arco iris que se ven en los mercados. Cuando se visita cada estado nos sorprende y nos da ese gusto, esa delicia, ese chisquirriar y ese sonido de las ollas que borbotean con los moles y esas formas de encuentro con todas las gentes que nos dan esas recetas y esos detalles para poderlas elaborar. Ese es nuestro México. Ese es nuestro México.